La División Territorial Etexagranma implementa nueve facilidades para clientes del servicio de telefonía fija alternativa. Esta tecnología es una tecnología que utiliza los recursos celulares, pero funciona similar a la telefonía que llamamos básica o para el sector residencial, que también se ha comercializado para los agentes de telecomunicaciones. En lo adelante, una vez agotados los minutos, los usuarios podrán recargar el servicio en cualquier momento. Una vez que usted agota los minutos correspondientes a la cuota básica, pues usted puede mantener el servicio realizando una recarga, por supuesto que es con una tarifa diferenciada. Entre las facilidades se encuentran también la posibilidad de realizar llamadas internacionales y enviar y recibir SMS, opciones que dependerán del equipo con el que cuente el cliente. Tiene la posibilidad de realizar llamadas internacionales y también recibir o enviar mensajería internacional, que para mantener seguridad usted va a activarlos a través de un código y desactivarlos. Que además está en dependencia del tipo de equipo, porque muchas personas puedan llegar a nuestras oficinas o nos contactan que no han podido utilizar, por ejemplo, estos servicios de SMS internacional. Esto depende de las funcionalidades del tipo de equipo que tenga la persona. De igual forma, se mantienen las llamadas gratis para los servicios de emergencia y la atención telefónica. Pues el acceso a los servicios de emergencia, ambulancia, bombero, policía, puede hacer uso también de los servicios suplementarios, que igualmente los servicios suplementarios como despertador automático, llamada en espera, las diferentes transferencias que usted puede configurar en su teléfono, pues también dependen del tipo de equipo que usted cuente. Con estas facilidades, los llamados teléfonos de minutos podrán mantener el servicio durante todo el mes con tarifas asequibles para los clientes. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.